Es una oportunidad tan grande que tiene que ver con que Costa Rica puede recibir una enorme cantidad de millones de dólares invertidos en su economía sin hacer grandes inversiones. Ciertamente tenemos, debemos de superarnos en términos de conexión a internet y la banda ancha y el 5G del que hemos hablado aquí muchas veces, pero la mayor parte de las zonas del país que van a ser aprovechadas por parte de quienes quieren sacarle provecho a este esquema de normas digitales no requieren, digamos, una diferencia mayor en términos de esa conectividad. Y digo que es aprovechable porque fíjese que nuestras estimaciones junto con la Cámara Nacional de Turismo nos dicen que por cada 10.000 grupos familiares o parejas de normas digitales, Costa Rica podría estar en el año aprovechándose con una inyección de alrededor de 600 millones de dólares, doña Amelia. Esto significa que por cada 20.000 vamos a superar los mil millones de dólares anuales si logramos atraer a esta gente que ya se cuenta por millones en el mundo entero.